Con el propósito de reconocer e impulsar proyectos de artes escénicas, ingeniosos e innovadores, el premio Ovación fue entregado por Trecia Babés. Este proyecto lo tenía desde hace años en la cabeza. El reconocimiento dado por Fundación Poma desde 2009 es el premio más importante en el mundo de las artes. Con el apoyo de este galardón, artistas de diferentes disciplinas han tenido la oportunidad de presentar con éxito sus obras en esta sala. Este año el Teatro Limpoma recibió nueve propuestas de proyectos relacionados con el montaje y producción de obra teatral, la producción de trabajos audiovisuales, la valorización de nuestra historia, así como la capacitación en técnicas teatrales y cinematográficas. El proyecto ganador es un documental, el cual recibirá 5 mil dólares para hacer realidad las ideas de su director. Yo creo que es casi que el único galardón que hace, que hay en el país, que ayuda a fomentar, que ayuda a crear. Y justamente estos premios lo que hacen es poder darte esa oportunidad. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.